Sí, acá estábamos, estábamos charlando porque, bien lo decías vos Firita, se inaugura un juego en combate, ¿sí? Esto nunca lo vimos, nunca lo probamos. ¿Cómo estás Alejandra? ¿Estás preparada para este desafío? Estoy preparada, me toca a mí, te digo que... Te toca inaugurar. Me toca inaugurar y tengo miedo, espero que... Pues me gusta ganar. Ah, y bueno, competitiva, competitiva. Bueno, pero lo importante es tratar de hacer lo mejor. ¿Quién sabe? Por ahí en primer tiro y tumbás todo, nunca sabemos. La suerte, voy a apelar a la suerte del principiante. Del principiante. Bueno, muy bien, se prepara entonces Alejandra para inaugurar. Jefe, estamos acá. Vamos. Las chicas tienen una bola que pesa 3 kilos y los muchachos es un poquito más pesada. Bien. Con esa diferencia. Dame Alejandra, si querés te tengo el micrófono. Se inaugura entonces. Qué bien se ve, señor. Este nuevo juego de combate con Alejandra, nuestra invitada especial. A ver. Esto. Ahí va, tiró, 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 tiró y... Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Creo, eh, porque vuelvo a decir, esto nunca lo hicimos, este juego. Nunca se jugó. La clave está en ese momento, en la curva. De ahí, si pasa, yo creo que llega. Va, Alejandra, con otro tiro. Tira y... Por poco. Pica en el mismo lugar. Va, va. Va, Alejandra, eh. Con el aliento de Gato. A ver. Gato, nunca falta. Ahí está. Pasó, pasó. Sí, señor. Y ahora viene. Viene, viene, viene. Y, 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 y. Pega. Y mirá. Muy. Muy bueno. Muy bien, eh. Algo es algo. No, pero muy bien. Quedaron. Siete bolos. Derribó. Claro, solo quedaron tres. Ahora, no sé bien la dinámica, jefe. Se tira de nuevo el segundo tiro, supongo que sí. A ver. No. No. Pero. Uy, no hace usted. A la señorita que es nuestra invitada, la vamos a dejar tirar de vuelta. Muy bien, perfecto. Sí, sí. Y le quedan tres por tumbar, eh. Si tumba, hace Chusa. Ahí va. Tiró. Pasó, eh. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Ay, ay. ¡Perfecto! Sí, señor. Bueno, bien. Chusa. Excelente tiro. Chusa para Alejandra Validetti. Muy bien, eh. La suerte del principiante me ayudó. Muy bien, eh. Estuvo bien. La clave era... Ay, el gato. La clave era fuerte. ¿Qué pasa? Darme fuerte. Le gustan las mujeres deportistas. Ya tuvo un problema el gato. No se deje callar. Sí. Recordemos que el gato eso estuvo claro, exactamente, una situación, eh. ¿Eh? Estamos hablando con Az. Hace mucho, ya prescribió. No, no se peleó con el novio. ¿Qué? ¿Qué meta? Sí, ya está, ya está. Olvidado. Pero este gato está loco. Inventa cosas. Lo único que falta. Yo le leo la mente, no le explico. La gente me dice, ¿cómo entiende, Tiago, lo que dice el gato? Está diciendo como que lo deje. Yo no quiero incitar eso en absoluto. Después llama. Es muy tierno el gato. Ah, bueno. Me da ternura, pobre. Hay que tener cuidado. Hoy está vestido de gala el gato. Está mojado el gato. Sí. Está todo... Eso por hacer... Todo la pileta el gato. Sí, por hacer maldades. Por tirar hielo. Me tengo que vengar por mis amigas. ¿A la pileta? No, pero no vino con más a perder la pileta. No, no, no. A la pileta no. No se puede. No, por favor. No. Jefe, dígame cómo manejamos estas situaciones. Si quiere lo he hecho el gato. Seguimos jugando. Si quiere... Como quiera la invitada, como se sienta cómoda. Señorita Marguerite, ¿usted quiere que el gato se quede ahí junto a usted o prefiere que vaya a otro lado? No, yo lo banco al gato. Bien. Se queda conmigo el gato. ¿Por qué se viene el gato entonces? Que es el gato que lo estoy controlando. A ver qué dice la gente en las redes sociales, en el Twitter que está estallando. A ver. A ver, dice Luca, guión bajo, Skaki. Skaki en italiano, si no es Skachi, no sé. Hashtag, un año de combate. El gato y Nacho atrás de Alejandra, jaja. Jefe, pasá la replay. Perdón, ¿nos perdimos algo? ¿Nos perdimos algo? ¿Qué habrá sido? El gato, ¿usted estaba ahí atrás? Cuando Alejandra estaba jugando. Tenía un cómplice, Nacho. A ver, venga Nacho. Nacho, ¿es verdad lo que se tuitea? No sé de qué están hablando. Me estoy preocupando, ¿qué hicieron? No, yo no vi nada, pero ahí en el tuit dice como que Nacho y el gato estaban muy atentos ahí atrás mientras nosotros estábamos jugando. Me imagino que no, se habrán equivocado. Para, señor, para salvaguardar al gato no voy a mostrar la replay. Muy bien. Acá el gato me está diciendo que estaban aprendiendo a jugar. Como nunca jugábamos a esto, estaban viendo cómo es la técnica. Que no aclare, que no aclare tanto el gato. Póngale que así fue, señor. Bueno, estábamos viendo, tiene una muy buena técnica y todo. Perdón, pero no se haga al vivo Nacho porque Alejandra está de novia. Sí. Y el novio no tiene problema en llamar y aclarar las cosas. Es verdad. Es una cosa increíble. Bueno, listo, no hablamos más. No, jefe, de mal en peor. No, 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 se está ayudando, señor. Bueno, jugamos, seguimos jugando. A ver. Sí, señor, a ver. Vamos a jugar ahora. Muchas gracias, Alejandra. A ustedes, muchas gracias. Con un éxito. Chusa. Muy bueno. Felicidades. Te quedás, te quedás. Te quedo, por supuesto. Pero llamamos a Flor Viña. Venga, Flor Viña, vamos a jugar muchachas contra varones. Sí. Sí, vamos a hacer un desafío. Empieza la competencia. A ver. Empieza la competencia. ¿Prepará a Flor para jugar por primera vez en el juego? ¿Valen los puntos de Ale para las mujeres? No. No, no, no. Ale vino y hizo una demostración. Como sabíamos que ella jugaba muy bien al bowling, dijimos, bueno, ¿con quién inauguramos? Bueno, con Alejandra, que tiene técnica. Y son dos tiros solamente en esta ocasión por participantes. Como en el bowling, digamos. Correcto. Lo único que cambia es la curva. Agarre por favor una bola. Fíjese que sea de tres, porque las muchachas tiran con tres. Y luego vendrá un hombre, no sé quién. ¿Quién se le anima a Flor Viña? Ya sé quién. Ya tengo un candidato. Bueno, muy bien. A ver, dos tiros para Flor Viña. Primer tiro. Esto es combate. Tiró, vi. Mirá, piso la comba. Le está copiando el tiro a Alejandra, ¿eh? Pero nada. Uy, uy, uy. No fue exitoso. Sería lo que se llama canaleta, ¿sí? Que no nos suma nada, se va para el costado. Un tiro más, Flor, ¿eh? Puede ser. Esta puede ser. A no darse por vencida. A ver, a ver. Tire. Se prepara. La rubia. Y si no, ya saben, con Okiato a la próxima lugar ir al cine van a matar a Wal Bowling. Ahí practican un poco. A ver, a ver. Viene en cámara lenta. Pero, pero, pero puede ser, ¿eh? Pero puede ser. No, se quedó a descansar ahí. Uy, uy, uy. No, mira. Qué estilos. Por dónde pasó. Eh, 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 eh. Y cae. Cero. Increíble. Flor. Cero bolos. Derribó Flor Viña. Chicos chicas, por todo lo que sumaste. Momento del muchacho, ¿eh? Porque este duelo femenino, masculino. A ver. Martín. A Martín. Piti. Sí, lo veo, lo veo bien a Martín. A pesar de que tenga una venta. ¿Está bien Martín con la venta esa? Está bien. Por la seguridad. Bueno, muy bien. De cinco. Y fíjese Martín, un poquito más pesada. Pero bueno, el muchacho tiene más fuerza. Vaya con eso. A ver, Alejandra, ¿tenés alguna recomendación? A ver. La recomendación es ponerle fuerza. Porque el primero me pasó que pensé que lo tiré muy despacio. Fuerza. Es fuerte. Ojo Martín, que no te pase fuerza. Rompe todo y no jugamos nunca más. A ver. Va Martín. Primer tiro. Esto es combate. Ahí va. Y fue fuerte. Y fue fuerte. Pero ahí perdió todas las potencias. Cuando empezó a hacer tiqui tiqui. Y ahí me parece que se va a frenar. Me quiere sabotear. Y Alejandra es una muchacha. Capaz que quiere que gane el equipo de las damas. Yo voy por el género. Que gane las chicas. Sí, sí, claro. Ahora te dicen que tiré para el otro lado. Bueno, quedó esa bola. No vale. Se detuvo. No, señor. No tiene impulso. Segundo intento para Martín. A ver. Me di la fuerza. Un intermedio. A ver, fíjate. Esa de tres. Esa francés. ¿Cuánto es? Ah, bueno. Muy bien. Bueno, va el segundo tiro, entonces. A ver. De Piti. Vamos a probar con delicadeza. Bueno, a ver. Va a hacer lo contrario a lo que le dijo Alejandra. A ver. Yo haría lo que dijo Alejandra. Alejandra hizo chusa. A ver. Pero bueno, ¿eh? Es bueno el tiro y se está acomodando. Mirá. 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 Muy bueno, señor. Seis bolos de Arriba Martín. Muy bien, Martín. Sumando para los muchachos. De todas maneras, si hubiese jugado contra Alejandra, seguías ganando. Bueno, la ganadora soy yo por ahora. Así que, chicas, estamos ganando. Estamos ganando. A ver qué dice la gente en las redes sociales. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué dice? Agustina, guión bajo Penso, dice. Hashtag, un año de combate. Vamos, rojo. Sergio, se lista por siempre. Corazón, corazón, corazón. Mirá el gato este. Tengo un regalo. A ver. Y está un gato. Un gato, una gata. Un gato, un gato negro. Va a dar celo, señor. Vivo gato. Mirá, que si se porta mal, venga. Si se porta mal, lo traemos a él, ¿eh? Se va a portar bien. Bueno, con cuidado, por favor. Es el momento de... Es el momento... Es el momento... Vivo, están todos ansiosos, ¿eh? ¡No vamos a un corte, jefe! ¡No! ¡No vamos a un corte, pero antes...